Creo que tu trabajo tiene que ser serio y que no puedes mentir y que no podemos caer en la charretanería. Cuando me invitan a hacer alguna investigación a algún lugar de donde está algún espíritu o algo, yo tengo que hacer forzosamente que algo pase. Pero a veces me tienen miedo y me dicen, no, 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 hay una anécdota que les voy a platicar y ojalá que si me llegaran a escuchar a alguna gente que participó. Hace algunos años fuimos a la Casa del Terror y me invitó, entre ese tiempo era mi querido Rafita Valderrama. Estaba, me parece, a Nekubro, le mando un gran saludo también. Recuerdo a otras personas, no recuerdo muy bien sus nombres que estaban ahí, y me tocó... Y había uno de ellos que estaba duro y duro. No, yo no creo en esto, no, yo no creo en esto. Y lo hicimos, llevaban a niños de la escuela y estábamos en el Bosque de las Rufas. Si se han escuchado alguna vez, ha sido a ese lugar. He escuchado a él. Bueno, el Bosque de las Rufas dentro del parque y ya hicimos la grabación. Y este hombre que me tocó entrevistar estaba duro y duro. Es que yo no lo creo. Y le dije yo a los de producción, dice que no me cree. ¿No hay bronca si lo hago en serio? No, 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 tú dale lo que quieras, abierto, ¿no? Pum, 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 que empezamos a levantar. Y de repente el cuate esté yo prendiendo las velas y hablándole a la luna. Oye, era una energía buenísima, 31 de octubre, caray. ¿No? Día de los... Todo lo tenía yo ahí. Y más exactamente a la hora. De repente veo cómo se cae el locutor así, pum, pum, al piso. Y le empiezo a dar como una... ¿Ok? Y todos gritan, empezaron a gritar. Y yo obviamente, pues yo me acerco al chavo. Le puse la mano y empecé a tratar de sacar lo que había recibido él, ¿no? Y el chavo, quítamelo, quítamelo. Y empezó a correr. Todo lo enero una bajada, así tremenda, del bosque. Iba y venía, iba y venía el chavo como si estuviera mal. Y en eso Rafita Valderrama, mi amigo, no me va a dejar mentir. Él corre detrás de él, pum, y agarra al chavo y le abraza. Hermano, y me dice, sulema, sácaselo, sácaselo. Obviamente, lo... ¿Ok? Y yo quise que se quitaran, llevaron a la gente de ahí, a los niños. Porque yo ya tenía un despapalle de energías ahí. Y Rafita, yo creo que también estaba... También ya, porque yo también veía como se le iban los ojos, se le venían. Y estaba la gente de mi set conmigo. Y Rafita lo descuenta, ¿no? Pero él ya estaba... También lo sacamos de trance, ¿ok? Y la historia, cuando hablan algo grave y algo que sucedió verídico, esa es la historia que la gente plática de esa vez que fuimos a grabar. Que efectivamente existe. Y que tú no puedes ser bufón de nadie. Y que tú tienes... Si vas a hacer algo, lo tienes que hacer bien. Entonces, ahí voy a darte la respuesta. Nunca participé. De hecho, nunca... Es un espacio... Demasiado... Retirado de nuestro. ¿Ok? Este... Y no... Nunca lo hice. Ni lo haré jamás. O sea, la Solima trabaja en serio. Y si lo va a hacer, lo hace bien. Si no, nunca.